Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Dos personas fueron atracadas dejándolos abandonados supuestamente en Boca de Mao. Sus nombres son Rafael Guzmán y Leónides, sus familiares dicen haberle buscado en clínicas, hospitales, chequeos militares, cuarteles policiales desde Santiago Rodríguez hasta Esperanza, y aún ningún tipo de información sobre ellos. Para cualquier información sobre su paradero llamar al 8.293.669.035. Por otro lado, padre de niña muerta tras inyección en San Cristóbal, ella era mi todo. Padre revela que la niña había sufrido varias fiebres por dos días antes de llevarla a colocarle la inyección. La llegada de la niña Casey Guzmán Brito cambió la vida de su padre, Nabil Guzmán, Tito, hasta el punto de motivarlo a limitar su consumo de bebidas alcohólicas, y sus salidas a la calle por el bien de la menor de un año, quien falleció el pasado miércoles, luego de que le colocaran una inyección para tratar la fiebre en el sector Canastica, San Cristóbal. Ella era mi todo, mi alegría. Yo andaba en la calle bebiendo. Mi mamá y mi hermana me aconsejaban. Después que ella nació una sola vez salí a la calle y bebí, recordó entre lágrimas el padre, quien añadió que a su llegada a la vivienda, me iba a meter en su corral y la iba a pisar, después de eso no volví a beber. Desde que me levantaba era con mi niña, ella me esperaba en las noches despierta, a jugar conmigo, sostuvo. Guzmán explicó que su hija estaba aquejada por fiebre desde el domingo, y que el martes fue llevada al hospital Juan Pablo Pina. Le indicaron una inyección de diamino, un reconstituyente vitamínico y antianémico de uso veterinario. Nosotros regularmente la llevamos al centro, unidad de atención primaria de Canastica, porque ahí le poníamos la inyección a la sobrina mía, que también tenía ese problema, agregó. Indicó que solicitaron a una enfermera conocida, que laboraba en el centro de atención primaria, que le colocara la inyección a la menor, sin embargo, ella no quiso ponérsela y mandó a otra enfermera. Las enfermeras no fueron identificadas por Guzmán. La otra enfermera parece que no cogió el tiempo que le dan para ver si la niña era alérgica y le puso demasiado medicamento. La niña comenzó a convulsionar, narra Nabil. El padre de la niña explicó que la menor fue trasladada nuevamente al Juan Pablo Pina donde tuvieron que intubarla porque llegó muy débil. El corazón de la niña prácticamente se paró, y de ahí tuvimos que llevarla al Robert Reed Cabral y allí ella no despertó más. Casey falleció el miércoles pasado a las 8 de la mañana. Ella nunca se había enfermado, gravemente, solo le daban gripecitas. Sostuvo Guzmán al ser preguntado si su hija tenía alguna condición de salud. Al ser consultado sobre si presentaron alguna denuncia ante las autoridades, Guzmán manifestó que el dolor no me ha permitido. Residentes en la comunidad indicaron que es la primera vez que se registra un caso como el de Casey, al tiempo que instaron una investigación por parte de las autoridades de salud. Añadieron que el centro continuó funcionando hasta ayer jueves. Diario Libre se comunicó con personal del hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal por el caso. El departamento de comunicaciones señaló que darían informaciones sobre la muerte de la menor en un comunicado.